Pues la verdad me gustaría mucho poder trabajar con ustedes. Sé que están en el área residencial, sé que seguiría usando programas de diseño, lo cual es muy importante para mí. Esto pues lo puedo manejar en programas como AutoCAD, 3D Max, Convirate, SketchUp, manejo toda la plataforma de Microsoft. Y pues me considero una persona capaz, positiva, tolerante, trabajadora y me gustaría mucho la oportunidad de poder trabajar con ustedes. Gracias. Gracias.